Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Espero que estén muy bien el día de hoy. Así que les tengo un Get Ready With Me, una lista de conmigo. Espero que les guste y se queden a verlo. Pero primero que nada quiero hablarles de estas brochas que voy a estar usando en el video y que me han encantado. Son cinco, lucen así. Algunas ya están sucias porque las usé en el video, como les digo. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Les voy a dejar el link de donde son las brochas en la caja de descripción para que vayan a ver el precio y si les interesa. Pero yo las recomiendo. Son tan fáciles de usar y la verdad es que están bien suavecitas y están como esponjositas y la verdad es que son muy prácticas. Y el día que las recibí, inmediatamente las lavé porque, como saben ustedes, si van a recibir brochas deben de lavarlas muy, muy bien para quitar los olores o el plástico que trae porque te lo mandan empaquetado. La verdad es que yo recomiendo que las laven siempre. Siempre que reciban brochas, lávenlas. Lucen así. Son color como rosa, rosa brillosito, como rosa pastel. Están muy bonitas y la verdad es que el color me llamó mucho la atención cuando las agarré. Son de diferentes formas. Supuestamente son para el rostro, pero yo las usé para el rostro y para ojos. Entonces, les puedes dar doble uso si es que te interesa. Entonces, pues, les dejaré más información en la cajita de descripción. Así que, bueno, pues, las voy a dejar con el video. Espero que les guste mucho y nos vemos en el próximo. Besos. Bye. Y bueno, chicas, vamos empezando aplicándonos un hidratante en el rostro. Después voy a aplicar mi primer de MAC. Es mineral. Después voy a aplicarme un primer en consistencia como gel. Porque siento que mi maquillaje va a durar todo, todo el día. Y los poros se van a minimizar. Así que, bueno, aplicamos nuestro primer. Después voy a utilizar mis bases favoritas de Naked y la de True Match. Y las estoy mezclando. Me las voy a aplicar. Lo que hice es de que me gusta el tono que deja cuando mezclo las dos. Y disculpen el cambio de luz. Pero aquí se ve como que muy blanca, pero luego como que se va adheriendo a mi rostro. Entonces ya va agarrando el color que debe de ser, ¿verdad? Pero después voy a tomar mi primer para mis ojos con esta brocha que me ha gustado bastante. Que de hecho el link va a estar en la caja de información por si quieren saber más de estas brochas. Y después voy a estar usando esta sombra de Jordana. Tono cafecito. Voy a quitar exceso. Y voy a aplicarlo en el párpado. Como haciendo como una transición en mi ojo para después aplicarme otra sombra en el resto de mi párpado en donde no he aplicado sombra. Así como pueden ver, como que lo hago entre el huesito de mi párpado. Es donde me aplico la sombra cafe. Después voy a estar usando estos de Pop Beauty, creo que se llama. Con la brocha de Sigma. Y voy a estar usando como un tono doradito, como cobre. Está muy bonita esa sombra. Me ha gustado bastante. Esa sombra me la mandaron en Ipsi, de hecho. Y tenía ratito que no las usaba, así que dije... Ahorita aprovecho y las uso. Me gustó mucho porque hacen pigmentación. La pigmentación de la sombra es muy padre. Miren como es que estoy aplicando la sombra en el párpado. Después voy a hacerle como más definición a mi ojo. Y voy a poner una sombra más oscura en las esquinitas de mi párpado. Como para darle más dimensión y más profundidad al ojo. Estoy viendo Friends, por cierto. Y bueno, aquí voy a difuminar con la misma sombra de Jordana y esta brocha de Sonia Cashew. Que me gusta mucho para hacer este paso. La verdad es que mi favorita es esa brocha. Después voy a volver a tomar tono oscuro. Y con una brocha de Makeup Geek y lo que voy a hacer es voy a ponerla debajo de las pestañas. Lo más pegadito que se pueda. Después voy a tomar la misma brocha que he estado usando. De las brochas estas rositas y voy a aplicarme la sombra cafecita de Jordana. Como para difuminar lo que me había aplicado. Y aquí sigo difuminando. Un maquillaje bien difuminado luce mejor. Después voy a estar usando estas pestañas de una página de internet. Que de hecho ya les he hablado de ellas en mi Instagram. Voy a dejar el link en la caja de descripción por si quieren saber más. Y bueno, aquí voy a aplicarme mi corrector en mis machitas. Que tengo en mis rojeces. Es el de LA Girl. Y voy a difuminar con esta brocha también. Después voy a aplicarme mi corrector de Mary Kay. Que me gusta mucho. Y esto lo hago más bien para iluminar la área de mis ojeritas. Para que resalte más el maquillaje de O-Boox que me he hecho. Después voy a sellar el corrector con el polvo de Fit Me de Maybelline. Para que así luzca más natural. Y no se te cuarte el corrector. Después voy a aplicarme rímel en mis pestañas de abajo. Estoy usando el de Avon que me acaba de llegar. Si quieren saber más de los productos de Avon que me llegaron. Les voy a dejar el link en la caja de descripción también. Y me voy a delinear mis ojos con este delineador. Que está bien raro el nombre. Sari creo que se llama. Este lo compré en Dax en Mexicali. Después voy a hacer mi contour. Saben que es mi paso favorito ¿verdad? Como lo pueden notar. Voy a estar usando el bronceador primero. Y aquí voy a empezar a hacer definición en mi rostro. Y la verdad es que de diferencia se nota bastante. ¿Qué haría sin el contour? No sé. No sé qué haría sin el contour. La verdad es que mi paso favorito. Después voy a aplicar este rubor de MAC. Que es el mineral. Y el tono es simplemente hermoso. Fue de mis favoritos de hecho de este mes. Perdón. Del 2014 más bien. Y después este iluminador hermoso de Milani. Que está. Oh. Es el mejor. Está bien bien bonito. Y te deja un acabado en el rostro súper bonito. Así como que si no te hubieras cargado tanto. Y te da un toque así como bronceador. Algo. Al look. Después voy a estar usando este delineador de Italia. En tono rosa. Es como el tono más bajito que mi labial que voy a aplicarme ahorita. Pero pues aquí nada más así estoy delineando para no salirme de. Salirme de mis labios a la hora de que me aplique el labial. Y aquí está el labial hermoso que es de abón derecho. Y vean ese color nada más. Oh. Y la pigmentación que les puedo yo decir. Es fabuloso. Ahí lo pueden ver. Y ya está el labial. Y ya está el labial. Yes. Yes. Y ya está el labial. Es verdad. Y ya está. Y ya está. Está el labial. Te verá. Bye, bye. No, 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 no.